Dan más de información. Chile con Di Gregorio, Álvarez, Claudio Maldonado, Pablo Contreras, Rafael Olarra, Rodrigo Núñez, David Pizarro, Rodrigo Tello, David Enríquez, Rodrigo Ríos y Héctor Tapia, Héctor Pinto, el entrenador de la oncena Chile. Con sus uniformes habituales, Chile-Argentina. Ahí vamos a Mesera y ahora está la formación del equipo albicereste. Cristian Muñoz, Pablo Riquetti, Leandro Cuflé, Gabriel Milito, Diego Placente, Leonel Scaloni, Diego Markic, Esteban Cambiaso, Mesera, Aymari Romeo, José Pekerman, es el director técnico del conjunto esta tarde, rival de Chile en Londrina. Ahí está don Carlos Amarilla, paraguayo, junto a su compatriota Nelson Cano y al peruano Jorge Jaimes, encargados de la dirección de este partido. Árbitro principal, ya está dicho, el paraguayo Carlos Amarilla, mientras vemos a David Enríquez. Por comenzar el partido, ahí está don Carlos Amarilla, se va a iniciar el cotejo internacional. Comenzado el partido que va a decidir a uno de los dos clasificados, Chile-Argentina, para las próximas Olimpíadas, frente a Brasil. Ha comenzado el juego, Olarra. Jugando Tello con David Enríquez, hacia el otro costado, Álvarez, estando atrás, el control de la gente de Chile. Ese cambio de juego para que intervenga por allí Olarra, primeros 30 segundos de juego en Londrina. Intento de Rodrigo Tello, jugando a la instancia allí con el mediocampista que es víctima de falta, infracción sobre Núñez Tiro Libre. Jugando a Argentina, que lleva un candiazo. Aymar, desde allí, y Gregorio la pelota al tiro de esquina. Lo pegó Pablo Aymar, con fuerza, pero muy buen descuelgue en el aire por parte de Di Gregorio, ustedes lo van a ver de nuevo. Y adentro, parece que los argentinos vieron el video de Chile-Brasil. Marcador 0 a 0. Estaremos el jueves, con reunión doble en el Sausalito. 19 horas. América frente al cuadro de Universidad Católica y de fondo Everton frente a Universidad de Chile. Tiro libre para Argentina. Ahí estaban Escaloni, Tello. Falta de Escaloni, jugó Chile. Control. Gol. Núñez. Núñez que busca a Tapia, se rebote. Núñez. Llegó. De sobrepique el remate de Núñez. Con algo de fortuna, él quiere hacer un pase. Y le sale una pared con un jugador argentino. Y ahí remata el sobrepique. Él está buscando a Héctor Tapia. Ahí está. Le rebota la pelota a un jugador argentino. Le sirve de pared a Rodrigo Núñez. Que desafortunadamente levanta el sobrepique. Le ha sido la llegada con más peligro de Chile. 32 minutos con 20 segundos. Igualan sin goles Chile-Argentino. Un gol para el equipo albiceleste. Al lado de Aymar. Estando a Mesera. Placente. Otra de los argentinos. La pelota a Mesera. Frente a Enriquez que persigue. El premio y el enganche de Mesera. Cambiazo. El rebote en el árbitro. Cambiazo. Saca desde el fondo Chile. Toro Álvarez. Le levanta después el jugador argentino Diego Markic. Pelota complicada para los chilenos. Contra el piso. Juega Cambiazo. El cruce de Gabriel Milito. Y la va controlando Scaloni. Atención. A Scaloni. Persigue Tapia metido en defensa. Scaloni cubre Olarra. Tiro de esquina favorable. Corner para el conjunto de Argentina. Sí. Cuando presiona Argentina. Cuando se estaciona en campo chileno. Le cuesta mucho salir al equipo nacional. Le es casi imposible. Y no aprovecha los cuatro hombres de buen teatro de balón. Que tienen Chile. Ríos, Núñez, Pizarro y Tello. Que deberían hacer un poco más el gasto. Llegó el tiro de esquina. De esa forma. Bueno, rechazo. Con potencia al menos. Pero, con respecto a la ubicación de los chilenos. No sirvió. Milito. Gabriel Milito. Para la pelota al área de Chile. ¿Qué pasó con Di Gregorio? Yo no sé. Yo he chocado con un jugador chileno. Yo he chocado con un... Claro. Con Maldonado. Choca con Maldonado. Pleta profunda. No hay cánones a por allí. La gente de Argentina con Necera. Rompe Maldonado. Claudio Maldonado. Recuperó a Argentina. Romeo jugó ahora con Aymar. Cambiazo. Pleta profunda. En el área del castigo. Romeo al segundo palo. Y la pelota que se va. Bueno, eso es lo que no se puede cometer. Un error saliendo. Perdió la pelota Maldonado. Deja todo el fondo mal parado. Afortunadamente Romeo por tratar de buscar un remate en segundo palo. Se pierde una buena ocasión cuando había superioridad numérica a jugadores argentinos en ataque. La Argentina. Se le perdió la pelota a Chile hace algún momento. La tiene Argentina. A 10 minutos del término del primer tiempo. Bernardo Romeo. Riquetti en el centro. Afortunadamente Aymar por arriba del travesaño. Aymar llegó con frentazo ante el centro de Riquetti. Saque de fondo para Chile. Marcador 0 a 0. 45 minutos. A ver. Un minuto más. Intentando el equipo argentino complacente. Busca por allí. Mesera. Recubre Álvarez. Mipadelo Ríos. También se adhiere ahora para tomar un cuartel. De nuevo. Se regaló por segundo y ya un tiro de espina. Se obsequiaron. Se obsequiaron el tiro de espina a los... Que complicó. Aymar. Aymar. Tarjeta amarilla para Cambiazo. En el estado de Esteban Cambiazo. Sorprendido en actitud antirreglamentaria por el juez del encuentro Carlos Amarilla. En el área de Chile. La primera tarjeta en el concurso del primer tiempo. Para Esteban Cambiazo. El medio campista de los ámbiles que sacó a Larra. A ver qué pasa con Tapia. Anticiparon y en el fondo Gabriel Milito. El que domina. Argentina termina la primera etapa del partido. A descansar por suerte para todos ellos. Estamos en los cansados. Argentina y Chile van a descansar por un cuarto de hora. 0 a 0. Primer tiempo terminado. Vamos al segundo tiempo. Los relatos. Descans Marvich. Va a comenzar la segunda etapa en Londrina. Van a tocar los hombres punta de Argentina. Dirige Don Carlos Amarilla del Paraguay. Segunda etapa comenzada. De inmediato Argentina con Scaloni. Abriendo la cancha ahora para que suba Pablo Riquetti. Ahí está Riquetti. Busca el equipo argentino con Aymar. Perdió. Abrió la pelota Chile. Olarra. Lateral para el conjunto rojo. Luego que la pelota chocó en Scaloni. Vamos a Rodrigo Tello y ahora Olarra haciendo el fútbol desde el lateral. Pizarro. David Pizarro. El cambio de Pizarro a aquel sector. Dos hombres bien ubicados. Ríos el que domina bien. Intento de Núñez. Rodrigo Ríos. Desde atrás. Sacando Chile. Pablo Contreras con el taso largo. Está habilitado ahí Rodrigo Núñez. Buena entrega. Héctor Tapia. Buen cambio de Tapia. Pizarro. El taco de Pizarro. Tello. Por abajo. El rechazo parcial de la gente argentina. Primera llegada a fondo de Chile. Si lo malo que el remate de Tello no salió ni al arco ni le llegó a Tapia que estaba ahí. Miren. A la guay. Sigue Tello. Le presionó Marquich. Recuperó peligrosamente ahora. Un pase profundo para Romeo. Y atento. Di Gregorio neutralizando la llegada de Bernardo Romero. Le dieron la acción. Le salió afortunadamente recto el remate a Romeo. Es una pelota que perdió en el medio Rodrigo Tello. Cuatro minutos con cuarenta segundos. Amarilla. Tarjeta amarilla para Rodrigo Ríos. Segundo remestado en el partido. El otro es. Te van cambiando. O sea, fue algo innecesario. Cinco minutos del segundo tiempo. La tarjeta amarilla. Levantó Placente. Sacó Maldonado. Intento de Scaloni. Distancia marca Olarra. ¡Oh! ¡Escaloni! No podía llegar. Di Gregorio. Cambiazo hacia atrás. Tello que saca de sobrepique. Otra vez susto tremendo para la retaguardia de Chile. Argentina presiona un poquito más arriba. Vamos a ver cómo sale Chile de este domingo territorial y el balón que tiene el elenco tras Andil. Recuperó Núñez. Tapia. Tapia. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué falta! ¡Qué penal! Pareció falta en contra de Tapia. Le juega Núñez. Un balón muy bueno a Tapia. Veámoslo. Ahí está el penal. Ahí está. Penal clarísimo. Y tenía una visión... Falta de Olarra, tiro libre. Con Mariano Mesera. Con varios argentinos al sector de área de Chile. Ahí están Romeo Cambiazo. Y obviamente Cufré, que es el que, de manera preferencial, va a todos los tiros libres para intentar el juego aéreo. Hugo Mesera, por arriba. Aportunadamente Romeo no alcanzó a embocar sobre el arco chileno. No le dio de lleno, la peinó afortunadamente para Chile, tiro libre Mesera, Romeo. Sigue Contreras. Bien, Contreras. Hasta que David Pizarro encuentra el flanco disponible. Nadia en Chile se prepara. Y no va Pizarro. Buen balón para Núñez. Rodrigo Núñez. Tapia. Tapia. Amagando. Tapia. Ahí está Tello. Le pegó. En la arriba del arco de Argentina. Tiro de neta para los albicelestes. Repito el concepto. Muy buen partido de Héctor Tapia. Yendo atrás, trabajando. Scaloni buscando a Aymar. Pablo Aymar. Por abajo. Tocó con Saviola. Saviola con Scaloni. Scaloni. Y Gregorio y córner. Tiro de esquina favorable a los argentinos que llegan ahora con mucho más frecuencia. Mucha potencia de Scaloni. Fue desequilibrante ante Uruguay. Son dueños de la pelota. Los argentinos. Así lo apreciamos todos. Markic. Otra vez Riquetti. Subiendo el número 4. Para Aldo Ducher. Hasta el fondo Ducher. Con ese enganche. El centro ante Olarra. Cabezazo de cambiazo. Y muy bien Di Gregorio. Esteban cambiazo que le dio hacia abajo. Respondió sólidamente Javier Di Gregorio. Javier lo desestabilizó. Cristian Alvarez reclamaba cambiazo. Una tarde muy calurosa en Londrina. Jugando Chile con Núñez. Gutiérrez y Núñez. Se juntan bien. Núñez. Acompañando Tello. Rodrigo Tello a la zurda. Perder al gol. ¡Gol! 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 ¡Chileno! ¡Rodrigo! Núñez en el pase. Y el ranquero y Navia. ¡Rinaldo Navia para Chile 1. ¡Argentina 0! Una muy buena acción colectiva. Que combina con ese remate bajo. Rodrigo Tello. Se le escapa la pelota a Muñoz. Ya la ha hecho. El choro, Navia. Repetimos la acción. Remate bajo. Le duele. Se le escapa. Y Navia. Marca el gol de Chile. Que lo clasifica hasta el momento para Sidney. El final que sale. Tiene que esperar, obviamente. Intento ahora por parte de la gente de Argentina. Riquetti corta bien. Sin embargo, Enrique rechaza a Tello. Gasolín Gutiérrez. ¡Ahí va Gutiérrez! ¡Vamos Chile! ¡Buena entrega! ¡Glapia! ¡Se juntó bien! ¡Navia para el segundo! ¡Vamos Navia! ¡Reinando Navia! ¡Navia! ¡Ya fue Cristian Muñoz! ¡Era muy buena esa llegada de Chile! Chile 1. Argentina 0. Instantes finales. Dramáticos. Se juega Londrina. El área deportiva de Canal 13. Con el fútbol internacional. Está buscando Argentina. A cortar bien desde el fondo de Chile. ¡Impecable labor! Saliendo. Hay mucha fuerza la gente de Chile. Ahí se proyecta Enrique. ¡Qué buena pelota para Tapia! ¡Puede ser! ¡Tapia! Ensayó sorprender a Cristian Muñoz. Tiro de meta. El contragolpe de Chile. Es más peligroso que el predominio de Argentina. ¿Cuántos minutos se invitaron? Dos minutos de tiempo agregado. Chile a dos minutos de ir a los Juegos Olímpicos. Cristian. En la Uclaria. Jugando la pelota de nuevo el equipo de Argentina. Aymar. Chile esperando en el fondo. Vuelta a armar a Duchar. A marcar Olarra. Chile 1. Argentina 0. El centro de Duchar. No puede cabecear. Arriba. Cufré. Gana Chile. Muy bien Olarra. Vamos Rafael Olarra. Ahí está el destaque profundo. Hay contragolpe de Navia. Primero el arquero Cristian Muñoz. Cristian Muñoz. ¿Hasta dónde llega? Para toda su opción Argentina. Cristian Muñoz. Rompe Enrique. Intento ahora de Núñez. El fuerza lleva allí con el nombre de Argentina. Gana limpiamente Núñez. Vamos Chile. Núñez jugando con Navia. Incorpora gente arriba de Chile. Hay que con él. Buena labor. Navia con Núñez. Rodrigo Núñez. Ahí está la pelota. Está saliendo Argentina. Intantes finales. 46 con 10 segundos. Argentina quema sus últimas opciones. Duchar. Aldo Duchar. Cuidado. Duchar. Cambiazo. Duchar. Un despeje oportuno de Olarra. A dominar la pelota Riquetti. Entregando para que la levante. Después Argentina. Pelota al área. Muy bien Contreras. La sacó Concheras con un cabezazo. Va a terminar el partido. Chile gana por 1 a 0 Argentina. Milito que se adelanta. A buscar la hora por aquel sector. Viagini. Viagini. Marca. Balón para que llegue Milito. El carnaval chileno. Allá en Londrina. Ha ganado Chile por 1 a 0. El gol de Nadia. A los 41 del segundo tiempo. Sirvió para ir a los Juegos Olímpicos. Que final de este equipo sub-23. Y atención. Que además de clasificar para los Juegos Olímpicos. Hay varios de estos jugadores. Que han hecho méritos más que suficientes. para engrosar el contingente de la selección mayor de Chile. O sea, la cosecha es doble para nuestro fútbol. Primero. Vamos a los Juegos Olímpicos. Dejando en el camino a Argentina. En una final dramática. Y segundo. Varios de estos jugadores. Han hecho méritos. Más que suficientes. Repito. Para...